Hoy se cumple un año desde que subí el primer video de FNAF en 2020 Y bueno, estamos en la recta final A menos de 10.000 suscriptores para ser 100.000 ejecutivos Es increíble lo que estamos logrando como comunidad Y me parece asombroso que a fin de año hayamos llegado a 40.000 Y ahora, apenas 4 meses después, estamos hablando de un especial 100.000 suscriptores Me parece alucinante Se vienen varios cambios para bien Y muchísimos proyectos Más colaboraciones con el ARMY Teorías monumentales Incluyendo la cronología esperándonos al final del pasillo Además de claro, videos con los socios Los traigo muy seguido al canal, pero... ¿Qué son los socios del canal? Y más importante ¿Tú podrías ser uno? Bien, la iniciativa Socios nació como un proyecto para colaborar con suscriptores Y que todos crezcamos a la vez Que ellos participen en mi canal y yo en el de ellos Ya que el talento debe aprovecharse Y no es para menos Gracias a la iniciativa Socios Hemos descubierto que en el fandom Hay dibujantes, desarrolladores, modeladores, escultores, enteamables Y personas maravillosas con una voz increíble La verdad acerté completamente al invitarlos a este proyecto Varios suben videos activamente y están creciendo Todos conocen a Dani y Luigse por ejemplo Todos saben que Cry es una persona fabulosa Todos la quieren Todos respetamos a Enza como el genio que es para desarrollar juegos e historias Y ese es precisamente el punto de los socios Y ahora que estemos cerca de lograr que esta empresa llegue a los 100.000 ejecutivos Me planteé añadir a nuevos socios Fue por eso que hice la apuesta Pero tuve una mejor idea Verán, en lugar de escogerlos cuando lleguemos a la meta Mejor sería anunciar quienes serán Y por lo tanto, abro el concurso de los socios de Sunan Cualquier suscriptor puede participar Están invitados a participar todos Y convertirse en socios Lo único que deben hacer es subir un video a YouTube, Twitter, Instagram O al servidor de Discord en un canal que estamos creando Etiquetándome o usando el hashtag SunanSocios Por cierto, para poner hashtag en YouTube solamente deben escribirlo en la descripción No será difícil realmente El video deberá contener un audio suyo narrando algo Sea lo que sea que digan Esto es porque al ser socios Obviamente van a colaborar narrando videos conmigo Y para eso necesito conocer las voces de las personas que voy a ser socios Y por lo tanto, el loquendo está descartado Y realmente por eso da igual que tu voz sea muy grave o muy chillona Ya que lo que importa es la entonación Es decir, cómo saber narrar y entonar tu voz Eso es lo importante Y si lo haces, listo, ya estás participando Aunque debo decir que los suscriptores que son más activos en redes sociales Tienen más posibilidades de ser elegidos Además, las personas que añadan algo especial al video que los haga destacar Obviamente tienen más posibilidades de ser escogidos Y aquí un ejemplo de un video excelentemente hecho por Lanita ¡Hola! ¿Sabes quién es Sunam Napster? ¿No? Bueno, pues te contaré quién es Sunam es el dueño de un canal con el mismo nombre Este va enfocado más que nada a teorías, tops y análisis de FNAF Aunque de vez en cuando hay especiales y cositas varias ¿Y sabes qué? Este canal está a punto de llegar a los 100.000 suscriptores Así que, ¿qué esperas para suscribirte al mejor canal de FNAF? Además, la leyenda dice que si te suscribes Al DM te llegará una imagen de Scrap Baby Puedes suscribirte en el link de aquí arribita O buscando en YouTube Sunam Napster ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Que no cuesta nada! Aunque repito Aunque sea un video en negro con su voz Ya están participando Pero pues, así hay más posibilidades, ¿no? El concurso se cerrará cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores Es decir, aproximadamente a fines de este mes Si todo sale bien Al ser socios tendrán beneficios Como darles corazón en comentarios siempre que los vea Tener un contacto directo conmigo Que todos los ejecutivos los conozcan Participar en videos conmigo para mi canal Y el canal de ustedes Y sobre todo, los meteré al sótano Ok, no Bueno, si es cierto Como sea El resto está en sus manos Así que, tómate tuve para ascender Tráetelo de comer Y prepárate para ser Socio de Sunam Stonks Co Adiós Y nos vemos mañana Con un video nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!